Entonces, vamos a modificar nuestro fuente, la grilla en un siguiente ejercicio, para que soporte varias grillas en una misma pantalla. Entonces, voy a crear un nuevo proyecto. Una aplicación web, que voy a llamar Demo 13. Supongo que es Demo 13, sí. Entonces, cierro esto, cierro esto. Para hacer el Demo 13, voy a utilizar este procedimiento. ¿Por qué? Porque este justo tiene, aunque este saca con cabeceras, ¿no? Bueno, no hay problema. O sea, de que me mande esto, yo no te diga ningún problema. Normal, lo que me interesa es, hay las que están abajo. Así que, chévere. Puedo tomar ese procedimiento, no hay problema. Ya, entonces, ¿cuál, profe? ¿Qué dijo? Dije que vamos a hacer el Demo 13. Entonces, Demo 13, crear, vacío, MVC, sin HTTPS. Ya está. Entonces, voy a crear un controlador llamado sistema. ¿Por qué no producto, profe? Porque voy a hacer varias consultas, ¿no? Ya, sistema. Acá le voy a poner consultas. Son varias. Voy a borrar todo esto. Vamos a usar la librería de acceso a datos. Una pequeña librería, nada más. NET, capacitaciones, provías, librerías. La siguiente clase ya cambiamos para hacer mantenimiento. Tengo que cambiar esta librería de acceso a datos. Para que soporte un parámetro. Ya, bueno. Ya, el siguiente paso. Using. General. Librerías. Acceso a datos. Bien. Quiero ejecutar ese procedimiento que bota varias listas. Le coloco public. ¿No? Bueno, puedo copiar también el pedacito de código del 12. Puedo copiar este pedacito de código. Control-C. Control-V. Y le llamo obtener listas. Porque son varias listas, ¿no? Y el procedimiento se llama USP-Product-Customer-Supplier-Listas, ¿no? O sea, en realidad hay. Bueno, la lista del producto. La del cliente. La del proveedor. Y hasta el empleado. Hay, ¿no? Hay cuatro. Hay cuatro. ¿Ya? Y listo. Entonces, son cuatro listas más. Dos que no son listas. Que si quiero lo uso. Si no, no. Estas. La primera y la segunda, ¿no? Son como que metadatas, ¿no? Me sirvió para un ejercicio de los tabs, ¿no? De repente ahora también lo hago con tabs. No lo sé. ¿Sí? Puede ser tabs y grilla, ¿no? Podría ser. ¿Ya? Sí. Voy a hacer el ejercicio de los tabs. Entonces, ¿cuál era el de los tabs? Era la clase pasada. Y fue el primer ejemplo de la clase pasada, creo. Así que voy a copiar. El estilo, no. El script, sí. Consultas. Ah, pero primero. Sí, el script, nada más consultas. Primero el diseño también, prof. Sistema. Copia todo sistema. Bueno, ya hay la carpeta sistema. Copia consultas. Para los tabs. Ahí está. Ponle demo 13. Entonces, acá. Filtrar. Desconectado. Del lado. Del cliente. Filtrar desconectado, ¿no? En el cliente. Con. Control. Grilla. Con. Textos. Ese es el objetivo. Bueno, el tema de los tiempos. Acá no. El tema de los tiempos ya no nos interesa analizar. Ahí está. El siguiente paso es. Voy a copiar el estilo. Voy a copiar el estilo de. De ahora. Del anterior. Del 12. El script y el estilo. Copiar. Pegar. Ya. Este que se llama consulta. Lo voy a dejar. Pero también voy a pegar. El que se llama consultas. Con ese. Del otro lado. Del. Del 8. Vamos a hacer una mezcla. Entre uno y otro. Vamos a pegar. Uno es consulta. Y el otro es consultas. Por si acaso. Ya. Entonces. Como vamos a usar librería. Acá vamos a usar a. General. General. Ojo. Y consultas. Con ese. Ya. Consulta no. Consulta abuela. Solo dejé consulta para copiar la grilla que hemos hecho. Hace un ratito. Ya. Luego. El web config. Copio. Peo. Este web config. Tiene mucho. Ya está. Este es el demo. 12. 13. 13. ¿No? 13. Y el log. De demo 13. Ya. Grabo. Cierro. 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 A. Todavía no lo va a ejecutar. Falta varias cosas. Pero. El app start. Es sistema. Consultas. Sistema. Arranca sistema. Así se llama el controller. Y consultas. Es la acción. No. Sistema. Consultas. ¿Por qué sistema? Así se llama el controller. Sistema. Y consultas. Es la acción. Esto bota un HTML. Que se llama. Sistema. Consultas. Que es esto. Este HTML. Carga un JavaScript. Llamado consultas. Entonces hay que ir al JavaScript. Llamado consultas. Bien. Este JavaScript. Este era antiguo. ¿No? Ya no es así. Ahora más se parece. Al de consulta. Que es. Así. Así. ¿Sí? Obviamente no es producto. Es sistema. Obviamente no es listar productos. Es. Obtener listas. Si acabo de obtener listas. Acá va a mostrar respuesta. De las listas. ¿No es cierto? Esto. Ya no va. Porque. Eso ya lo tenemos. En una librería. ¿Sí? O sea. Llamo al sistema. Obtener listas. Y la respuesta. Me la da en mostrar respuesta a listas. No hay tiempo. Y bueno. Eso es lo del tap. ¿No? Eso es para los taps. Por si acaso. No. Esto de crear tabla. Ya no existe crear tabla. El sonido. Ahora es sin sonido. Así que el play sound. Lo voy a borrar. Listo. Entonces. A ver. Acá. Cojo las listas. ¿No? Jalo los nombres. Las descripciones. ¿No? Todo casi igualito. Pero. Aquí. Dice. Crear tabla. O sea que. Acá hay un problema. Que la grilla en nosotros. No bota HTML. Crea. Crea en un div. O sea. Hay que pasarle el div. Eso va a estar más. Más este. Complicado. Pero nada es difícil. Pero a ver. Bueno. Es que esto antes. Botaba un HTML. En cambio ahora. La otra es que lo diseñemos. No. Pero no sería tan. Inteligente. Entre comillas. A ver. Solución. Yo tendría que crear la grilla aquí. Fácil. Profe. Este. Usted cree los divs. Y después por programación. Eh. Llenaría esos. Esos. Esos divs. Eh. ¿Cómo es eso? Podría ser esto. Tendría que crear dinámicamente div. ¿Sí? Ponerle un class. Para después cogerlo todo. O. Ponerle el ID. No sé. Algún ID único. Este. Que esté acá en nombres. ¿No? Porque nombres. Podría ser. Sí. Podría ser el de nombres. Profe. Con los nombres. Usted. Podría. Eh. Sacar el div. O sea. Si usted le coloca. A cada div. Un ID. ¿No? Y le coloca. Div. Div. Así. Div. Y el nombre. ¿No? Del. El nombre. ¿Qué es esto? El nombre. Pues así. ¿Sí? Con eso. Usted. Está creando divs. Pero. Va a estar vacíos. O sea. Si yo ejecuto ahorita. No hay grilla todavía. ¿No? Olvídese de grilla. Ya. Al dar click. ¿Qué sale? Profe. Ya. Al dar click. Está saliendo un div. Pero vacío. ¿Está bien? Bueno. Ya. Hasta acá. Sería fácil. Como ya tengo. Si los nombres. Yo los pongo arriba. O si quieres. Sí. Profesor. No es necesario. Déjelo ahí nomás. Y. Una vez que. Usted hace eso. Profesor. Cuando usted hace esto. Aquí. En este momento. Ya existe el div. Que es esto. ¿Estamos? O sea. Aquí. Ya sé. O sea. Cuando tú haces esta línea. Ya existe el HTML. Lo que hay que hacer es configurar. ¿No? O crear esas grillas. ¿Cómo? Bueno. Voy a hacer un for. ¿Cuántos nombres son? Var. N. Grillas. El número de grillas. Depende de la cantidad de nombres. Entonces. For. Var. Y. Que va de cero. Y menor al número de grillas. Y más más. Y ahí voy a crear mi grilla. ¿Cómo se crea la grilla? Ajá. ¿Para qué deja? Profesor. ¿Para qué dejó consulta? Para la sintaxis de la grilla. Que es esto. Bien. Ahora si borra. Te consulta. Pero profe. ¿Qué cosa es lista? ¿Y qué cosa es DIP producto? No. Tranquilo. Tranquilízate. DIP. Acá esto es. DIP. Profesor. Pero ¿y qué es DIP? Es una variable. DIP. Es document. Get element. By ID. Que acabamos de crear dinámicamente. Paréntesis. Ahí va. Y DIP. Más. El nombre. El nombre. ¿No? Ya está. Entonces esto. Te saca el DIP. Y profe. ¿Y qué es lista? ¿Y qué es SPAN total? Ah. Chester. SPAN total también tendría que crear. ¿No? No hay problema. ¿Dónde creaste la grilla? ¿Dónde creas la grilla? ¿Dónde creaste la grilla? A ver. ¿Dónde creaste la grilla? ¿Dónde creaste la grilla? Acá. Aquí. Ya. Ahí. Créate un SPAN. Igualito. Mira. Copia. Pega. Y pon SPAN. ¿No? SPAN. Los SPAN. Termina con el HSPAN. Y llámale SPN. Igualito. O sea. Un DIP y un SPAN. Entonces. Acá colocas. BAR. SPAN. Eso. ¿Sí? Igualito. Tienes. Ah. Profi. La lista. Ay. Ay. Ahí sí. La lista. No hay problema. La lista sería. Ya existe la lista. La lista es. Listas. Nada más que debe empezar en 2. Entonces. Sería listas. A partir de la 2. ¿No? O sea. Tendría que ser algo así como. Listas 2. Entonces. Acá crearías. BAR. Lista. Sería igual. A partir de la 2. 2 más. Y. Porque. Acá empieza en 0. Pues sí. Entonces 2 más. Más 0. Sería 2. ¿Por qué la 0 y la 1? No. Porque la 0 están los nombres. Y la 1 están las descripciones. Ahora. Para esa lista. Le hago split. Para que separe el punticoma. Crebo. ¿No? ¿Punticoma? No. No profesor. Es codito. Ya. Codito. Y eso es mi lista. Entonces con esto me creo un montón de grillas. Profi. ¿Con filtros? Sí. Pero el problema es que los filtros se van a cruzar. Ahí está. Te expliqué que los filtros se van a cruzar. Te dije o no. Hable. ¿Le expliqué que los filtros se van a cruzar o no? Acá le he hecho inspeccionar. No se cae. ¿Por qué sale tan feo, profe? Debería estar oculto, ¿no? A ver un ratito. ¿Cómo llegamos a ocultar? A ver, a ver, a ver. Acá. Allá. Esto lo hemos creado mal. Esto. Debería estar oculto esto. Dame un minuto. Claro. O sea. A ver. Esto. Ah, ya me acuerdo ya. Sí está oculto, supuestamente. Pero el problema está que antes. Ya. ¿Dónde ocultas? Baja, baja, baja. Acá ocultas. Dice botones. Ocultar todos los tabs. ¿Qué cosas son los tabs? Todo lo que diga tab. ¿Y dónde está tab? A ver, ¿cuál es tab? Quiero ver, a ver. ¿A cuál le he puesto tab? Estos son los botones, ya. Esto acabo de aumentar yo ahorita. Ya. ¿Pero dónde dice tab? Antes decía tab. Por eso está un desastre. Me borré, creo que algo de tab. A ver. Vamos a ver acá qué dice tab. Ya. Estos son los botones. Y este es deep data. Ya. Ya. ¿Dónde está deep data? Deep data es acá, profe. Ya. Y en deep data. Antes habían varios deeps. Ya. Yo he aumentado esto, ¿sí? Pero me parece que he borrado. Me parece, ¿ah? Me parece que he borrado algo que había ahí. Entonces déjenme darle una miradita al demo8. Porque aparentemente en la lógica me he borrado algo. A ver. Déjenme ver qué he borrado. Antes era así. Antes decía crear tabla. Ya. ¿Y qué hace crear tabla? Ahí está el truco. Crear tabla. Colocaba un deep. Llamado deep n. ¿No? Deep n. Ahí está el truco. Pero esto es lo que nos hemos borrado. Esto. Vamos a copiar eso. Control C. ¿Dónde? Aquí. Control V. ¿Ya? Y se supone que debe cerrar un deep. Ya está. Así. Profil n. N está arriba. Pues, ¿no? Este n arriba, no. Bueno. En todo caso. N, ¿no? N no está acá. Déjenme ver cómo pasa bn. Quiero ver cómo pasa bn. Cuando lo llamaba n era. Este es n, miren. Este es n. N es i. Ajá. Perfecto. Entonces, n es i. Entonces, n es i. Acá es este n, es i. Chévere. Entonces. Ya está. Ahí. Si debería. Por lo menos el primero debería funcionar. Debería ocultarse todo. Así. Y al dar clic. Debería aparecer el primero. Y dice que no existe crear tabla. Ah, bueno. Se me cayó en general, ¿no? Ajá. Se nos cayó en general. Ya sé por qué ya. A ver, va un ratito. Baja, baja, baja. ¿Dónde creas tu grilla? Aquí. Aquí se nos está cayendo. Lista. Deep. Y el spam. ¿No existe el deep, dice? Sí, sí. Le hemos puesto. Aparentemente se cae acá. A ver, pero sí hemos puesto deep y el nombre. Spam y el nombre. ¿Cuál, profe? De repente está mal cerrado acá. A ver, deep. Hasta acá. Deep y el nombre. Cierra el apóstrofe. Luego span y el nombre. Cierra el apóstrofe. Cierra span. Cierra deep. Cierra deep. Deep. Está bien. A ver, ¿qué error me sale? A ver, el problema he cometido es tratar de ponerlo al lado. El tap. Al tratar de ponerlo al tap es donde sea complicado, pero... Porque si no, hubiera sido fácil. No hubiera hecho el tap, pero bueno. Ya lo hicimos, así que... Dice que no existe... No existe... El html. Pero ya no existe... Probablemente el deep. A ver... Scripts. Consultas. Vamos a ver, vamos a ver... Vamos a ver cuánto vale acá. Control R. A ver, vamos a entrar uno por uno. ¿existe el DIP? sí, ¿existe el SPAM? sí, ¿existe la lista? sí ahí está la lista producto C207, está bien ah, ya, de repente puede ser el DIP no existe, prof el DIP está nulo aquí el DIP vale nulo, mira nulo el SPAM nulo y nombres, prof es que nombre cero es productos algo está ocurriendo acá no está creando ah, esto está mal, nombres está mal está vacío nombres por eso sale el error bien, ya me di cuenta de la falla nombre dice que control Z se me movió el control no, no, lo que se ha movido es el JavaScript ah, ya, listo a ver, nombres está mal dice que no existe a ver, razonemos ¿por qué no existe? nombres no existe dice desde cero hasta el número de grillas nombres leen como que no existe y esto que es nombres se supone que es esto nombres nombres son los nombres acá ¿qué es esto? a ver ¿dónde está la falla? se supone que esto ya lo escribió el HTML a los botones al DIP saco cuantas grillas hay y hago mi recorrido cojo cada cada control ¿no? DIP y cojo el SPAN pero me dice que no existe nombre entonces vamos a hacer dos cosas console.log vamos a ver cuánto vale nombres y cuánto vale el número de grillas no debiera presentar en el TAP hubiera sido más simple ¿no? por las puras sino para hacerlo bonito dije ah voy a tomar el del TAP pero no importa acá está si están los cuatro nombres hay cuatro ahí está cuatro y el HTML supuestamente hemos creado esto ah ajá ahí está el problema que solo se está creando el último se está chancando de casualidad me falta un más igual ya veía la falla falta un más igual acá falta el más igual ¿ya? por eso que solo sale el último pues ya mil disculpas lausus brutus pero la idea es que esto es o sea estoy acomodando un ejemplo que teníamos ahí está ¿ya? pero ¿ves que no salen ni los clientes ni los proveedores? ¿saben por qué? ¿saben por qué? uno a limpiar filtros limpiar filtros desaparece ¿por qué razón? bien les explicaba que esta librería general no está preparada para varias grillas o sea ¿por qué profesor? no entiendo por qué crear grillas no está preparada para varias grillas en la misma pantalla claro ¿por qué? ¿por qué? porque es bien simple a la hora que tú a la hora que tú creas por ejemplo el problema es el filtro a la hora que tú creas los filtros o los botones limpiar no hay un botón limpiar si son cuatro grillas habrá cuatro botones limpiar y al dar clic a uno o sea se cruzarán o sea hay demás o sea hay varios objetos con el mismo nombre y eso está mal solución profesor la solución es colocarle un prefijo o un sufijo prefijo es antes y un sufijo es después entonces a todo yo podría hacerle esto entonces podríamos ponerle un prefijo por ejemplo acá yo sé que este nombre ¿no es cierto? es único producto cliente empleado yo podría pasar acá en esta funcióncita crear grilla que sea obligatorio ojo la lista de la data el div donde la vas a escribir el span y también el nombre ¿cuál es el nombre? el nombre o sea el ID el nombre o el ID que identifica a esa grilla ¿está bien? el ID de grilla vamos a llamarlo ¿ya? por ejemplo a ver por ejemplo yo podría utilizar este nombre como ID de grilla acá ¿no? o sea que diga productos clientes empleados etcétera ¿no? ese es mi ID de grilla entonces ¿qué gano con ese ID? ajá que no se crucen las cosas por ejemplo este botón dice botón limpiar filtros ¿sí? pero podemos colocarle limpiar filtros ¿no? y acá lo corto ya empieza el trabajo ya de programación ¿ya? y hay que poner el prefijo ¿no? el ID de la grilla ¿sí? ahora ojo ese ID de la grilla ya pues si se llama limpiar filtros cliente limpiar filtro empleado limpiar filtro producto limpiar filtro orden o sea ya ya no se va a cruzar el limpiar filtros por lo menos ese no pero a la hora de programar no sé si tú ves a la hora de programar disculpa ¿dónde está el limpiar filtros? acá entonces ojo aquí hay que sumar el ID de la grilla para coger el objeto y programarlo ¿sí? bien entonces ahí ya el primer cambio es en limpiar filtros siguiente cambio las cosas deben ser únicas por ejemplo este cabecera le doy espacio ojo y tendría que tener otro identificador más para que sea único a esa grilla entonces voy a colocar aquí cabecera espacio ojo y voy a aumentar el prefijo el ID de la grilla ¿qué gano con eso? ¿qué que gano con eso? hay que programar a la hora que cojo las cabeceras se coge así cabecera espacio más el ID de la grilla ¿ven? con eso eso se hace único o sea por cada grilla sería eso ya no se va a cruzar por lo menos ahí entonces acá abajo así ¿no? ¿sí? más abajo también acá bien ¿dónde más profesor? ya tranquilo ahí nomás falta ¿dónde más? bueno ya le puse a la cabecera que es otro punto de este tebadi acá dice tebadi data momentito tiene que ser único porque puede ser varias grillas entonces aquí también le pongo ID de la grilla entonces este tebadi data ya no es tebadi data para todos ahora es tebadi data cliente tebadi data producto tebadi data empleado tebadi data orden ajá ¿y dónde usamos ese tebadi data? baja 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 acá sería tebadi data más el ID de la grilla ¿sí? entonces ya no puede haber algo o sea un nombre o un class o un ID único tiene que ser con el prefijo porque tú podrías crear varias instancias de esa grilla y con eso lo diferenciarías ¿listo? bueno teóricamente ya ahí debería funcionar toda la grilla productos clientes proveedores empleados a ver entra productos y busca el producto que tenga el 1 que tenga la A y la S profe pero los anchos salen ¿no? los anchos profe hay un problema con los anchos sí parece que los anchos están tomando los anchos de repente ahí veo que están mal los anchos ¿no? entonces o no estamos mandando anchos sí sí estamos mandando entonces vamos a ver el tema de los anchos no debería estar así de feo porque yo le he puesto 90% voy a borrar esto a ver ¿qué pasa con los anchos? no lo sé a ver déjame abajo acá with anchos ah pero los anchos a ver y arriba ¿qué dice ancha? eso sí está bien cabeceras ah ya profe los anchos está bien el problema es este 90% o sea parece que ya algo debe estar mal acá a ver acá inicia el class acá cierra y ahora sí acá está el style debería salir debería salir ahora sí porque a ver class acá abre acá cierra el class y cierra style ¿no? a ver de nuevo ahí está 90% ahí está ahí está ahí está ¿cómo saber que no se cruzan? mira acá productos ahí dice 10% clientes los que diga AL ALF 2% acá mira lo dejé en 10% ojo profe pero no sale la cantidad de registros ¿no? sí debería salir registros encontrados a ver ahí dejé en 2 acá cuyo contacto sea Luis y cuyos empleados a ver sea due o du o de ya ahí está mira son totalmente independientes limpio filtros ah el limpiar filtros está mal bueno eso es fácil fíjate en limpiar filtros estás haciendo mal en limpiar filtros borra todo ¿no? algo está mal en limpiar filtros acá está cabecera más el allí la grilla textos acá está limpiar filtros ahí está el botón y al dar clic coge cabecera más el ID de la grilla lo pone en vacío ya y llama a filtrar matriz ya y filtrar matriz que hace crear matriz y mostrar matriz ya debería pero ¿por qué se borra? a ver AS 1 limpiar parece que no es que lo limpia el limpiar si funciona bien me parece que es a ver pareciera que el tema de los TAP no lo está mostrando nada más porque si ah no pero no limpiar no limpia porque si limpiara no lo dejara así tiene razón el limpiar filtros está fallando el derecho a inspeccionar de repente me está dando error no ni un error simplemente no se está haciendo profe bueno eso es fácil seguro que tienes que hacer el limpiar filtros ¿dónde está el limpiar filtros? en configurar botones está a ver acá está coges el limpiar filtros más el ID de la grilla para mí les apuesto que esta ID de la grilla se está perdiendo parece aquí abajo en esta función pareciera pero ¿cómo sobrevive de arriba? déjame pensar ya yo creo que cuando ¿en qué momento? a ver cuando creas la tabla ahí es donde se crea ¿en qué momento creas el botón limpiar filtros? acá profesor algo mal está acá botón limpiar filtros el ID de la grilla y acá apóstrofe apóstrofe ya botón limpiar filtros ya y la programación ¿dónde lo haces? lo haces aquí configurar botones limpiar filtros más el ID de la grilla ya vamos a poner un punto de reacción porque parece que no está de repente el ID de la grilla se está perdiendo 1 A F clic de hecho inspeccionar SOURCE SCRIX GENERAL y le voy a poner un punto de reacción en el limpiar filtros que es esto aquí ya clic y no entra acá ajá no entra o sea que probablemente no sea claro si no entra acá es porque no existe este ID de la grilla a ver de nuevo no entra acá no existe a ver acá no está haciéndose ese configurar botones aquí está fíjate marca el punto de reacción y de dónde llama ese configurar botones tú lo llamas desde acá a ver de nuevo ahí está confirma botones ahí está ajá productos ajá ahí está y no entra interesante botón limpiar filtros el aire de la grilla existe interesante o sea se bypassió ya se bypassió pero sí existe pues ¿no? cuando demos clic sí está entrando o sea supuestamente y ahora doy clic y no hace nada bien interesante porque sí ojo sí detecta todos los botones el problema es que al dar clic pareciera que esto no funcionara el clic a ver como que no no funcionara el elemento clic del botón o sea sí existe el objeto profe ¿y por qué lo llama? es que después de crear la tabla y filtrar la matriz ya sí pues la tabla se crea una sola vez y ahí se crea el botón así que está raro eso pero bueno no 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 no